Sebastián Yatra confiesa que la moda no completa su estilo. Hola a todas y a todos, yo soy Karto. Como sabemos Sebastián Yatra actualmente se encuentra en pleno poquete artístico, sacando temas que la rompen diariamente, entre ellos Adiós y Chiqui Ideal, canciones generalmente hasta el día de hoy. Logran romper bastantes retos a través de redes, tanto en TikTok como YouTube, e inclusive en los Billboard. No por eso Sebastián Yatra es de los cantantes más queridos actualmente en toda Latinoamérica. Y recientemente a diario entrevista para GQ, en la cual pondría su punto de vista acerca de la moda que azota en estos días, afirmando que el estilo no solo es la ropa que te pones. Para el cantante la ropa, tan solo es una parte de una persona, pero no significa ni el 50% de ello. Ya que todo radica en la actitud para afrontar las situaciones del día a día. Mencionaba así Sebastián Yatra. Hay gente que tiene un estilo increíble y se viste solo con una playera y unos jeans. Refriéndose a esa actitud, demarca la diferencia en la rutina de algunas personas, ideas y sueños, además de impetu, para dejar un impacto. Y es que Sebastián Yatra siempre busca que sus fanáticos se sientan a gustos consigo mismos, y que puedan salir adelante, mostrándose a sí mismo como alguien que logró superar diferentes retos y diferentes problemas. Puesto que en un inicio, Sebastián Yatra no es ni siquiera como lo conoceríamos a día de hoy, ya que ha cambiado mucho. Una prueba de esto último, sería un pequeño podcast que tendría con Aitana hace un par de meses atrás, en el cual Sebastián admitió que tuvo que dejar bastantes cosas para poder salir adelante. Próximo a participar en la nueva serie de Manolo Caro para Netflix, Sebastián Yatra en ese mini podcast con su gran amiga Aitana. Sebastián Yatra mencionaba que en un inicio, en su tierna juventud, él era bastante paranoico, y tenía un montón de rituales, que realmente lo calmaban hasta cierto punto. Entre ellos, uno de ellos, era lanzar bastantes prendas de ropa interior, y la primera que cayera al piso, sería la que ocuparía ese día. Sebastián Yatra mencionaba así, Sigo para adelante, y los problemas los convierto en soluciones. Lucho por lo que hago, por lo demás aprendo a dar más que recibir. Por otra parte, la vida sentimental de Sebastián Yatra, siempre ha sido bastante comentada, puesto que para gran ser humano, su pareja debe ser algo bastante cercano a él. Y a pesar que recientemente, prácticamente un año atrás, tristemente rompería su amor con Tine Suesil, desde ese momento, se ha vinculado con bastantes celebridades, entre ellas, Cami Gallardo. Aunque este último Sebastián Yatra, recientemente lo desmintiría, puesto que entre él y Cami, realmente jamás hubo nada. Lo más cercano que pudo ver, una gran amistad con Cami, y con el novio que tendría, cuando se conocieron a partir de todos a Viña. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes. Yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.